Continuamos aquí con mucho más de Somos ECO y como te anticipé estuvimos en el avant premiere de lo que fue Messi 10 del Cirque du Soleil. Aquí estamos viendo un par de imágenes y no puedo dejar de contarte lo que fue este espectáculo verdaderamente alucinante, deslumbrante, con muchísimos artistas en escena y con un nivel de experticia en materia circense que es absolutamente encomiable. Claro, esto es absoluta perfección, impecables los bailarines, los acróbatas con un nivel de destreza física que es verdaderamente digno de ver. ¿Cómo se homenajea a una figura de semejante calibre y de esta manera? Creo que es el mayor desafío que ha tenido el Cirque du Soleil en materia de espectáculos debido a que jamás en la vida hicieron un homenaje a una figura de deporte en el mundo. Estamos hablando de Cirque du Soleil, una de las empresas de entretenimiento, de las marcas de entretenimiento más importantes de todo el mundo y jamás en su historia han homenajeado a una figura del deporte. Se ha ocurrido con The Beatles Love, con Michael Jackson, con Elvis Presley, acá con su estereo, pero una figura del deporte jamás. ¿Qué nos vamos a encontrar en este espectáculo? Con un escenario de 42 metros que emula ser una cancha de fútbol. Con muchísimos artistas en escena, toda la estética, como han podido ver, está en tonos fluorescentes. Digamos que el flúor es un poco el leitmotiv desde lo estético. Dos pantallas enormes en posición horizontal desde los costados que van recreando varias escenas, proponen videos, imágenes, ilustran perfectamente el espectáculo y son como una suerte de separador entre escena y escena. Este espectáculo circense se divide en escenas que tienen de alguna forma como leitmotiv muchas referencias al deporte. No es una biografía, no es la vida de Lionel Messi en clave biográfica desde una perspectiva circense, sino que está todo más enfocado en el deporte. Entonces nos vamos a encontrar con pequeñas reseñas que anteceden a cada escena, como por ejemplo, piensa rápido, corre rápido, actúa rápido. Otra, por ejemplo, nunca te rindas. Hubo otras del principio que dice a Lionel Messi le tomó 17 años de trabajo duro convertirse en una estrella de la noche a la mañana. Muchísimas, muchísimas de esas reseñas. Tal vez hubiese estado bueno escuchar la voz de Lionel Messi, no digo que haya grabado especialmente algo para el circo, pero sí hubiese estado bueno escuchar de los Dixit, de sus notas, de sus entrevistas, alguna de esas frases. Hay clowns, hay clowns también en este espectáculo, hablando de las frases de Messi que ironiza con el andá pa' allá, bobo. Por ejemplo, uno de esos pequeños aditivos que tiene el espectáculo son pequeños detalles que marcan la gran diferencia. Excelente, los clowns, es muy difícil, muy desafiante, con muy poco texto, con muy poca letra, poder hacer reír a alguien. A partir de un simple trazo escénico, los clowns, la verdad que te hace, te despiertan carcajadas. Es impresionante y, por supuesto, a ver, ni que hablar, ni que hablar de lo que logra la gente del circo. Que tienen un estado físico, eso sí que es rigor, eso sí que es disciplina. Yo digo, qué gusto, qué permitido sean el fin de semana, qué comen de postruna, zanahoria. Es impresionante lo bien que están en cuanto a estado físico, comen un chocolatín y ya sienten culpa, ya se flagelan. Están perfectamente y es el nivel de exigencia por algo tanta excelencia. Por el nivel de exigencia que tiene el Circo de Soleil en sí, de rigor de disciplina, como acabo de mencionar. Lionel Messi recibe el homenaje que se merece y muchísimo más estando aquí en Rosario, este espectáculo de su ciudad natal. Que va a sentar presente, que es una de las páginas más cruciales, más importantes de la historia del espectáculo aquí en Rosario. Porque cuántas estrellas de Rosario conocen, cuántas figuras que se han homenajeado por el Circo de Soleil alrededor del mundo. Nadie, nadie. Y figuras ganadoras de la Copa del Mundo, muchísimo menos. Tiene su parte emotiva este espectáculo. Por supuesto, me hubiese gustado escuchar más canciones argentinas, más canciones de acá. Me hubiese gustado escuchar el himno, por ejemplo, en una clave remixada. Me hubiese gustado más papelitos, fuego artificial, un poco más de quilombo, un poco más de colores de la Argentina. Pero uno también piensa que desde una perspectiva de mercado, más allá de los deseos de uno y donde tiene el corazón cada uno, desde una perspectiva tal vez de mercado, que si hay gente que sabe de eso, son los productores de Circo de Soleil. Y es un espectáculo para expandirlo, para llevarlo de gira por toda Latinoamérica, por muchísimos lugares, por muchísimos espacios. No solamente por Argentina y hay que recuperar esa mega inversión que se ha hecho. En cuanto a parafernalia, espectacular. Cómo entran y cómo salen de cuadro diferentes elementos, cómo se amalgaman entre sí los acróbatas, los contorsionistas. Es verdaderamente deslumbrante. Por eso recomiendo, recomiendo que vayan a ver Messi 10 del Cirque du Soleil. Lo recomiendo inmensamente. 26 y 27 nuevas funciones. Va a estar del 16 al 27 acá en la ciudad de Rosario. Más de 10 días, 10, 11 días aquí en Rosario. Pueden adquirir sus entradas por turboentrada.com para ver este mega homenaje deslumbrante a Lionel Messi en la mano del Cirque du Soleil. Y yo ahora a continuación, hablando de deporte, vamos a comenzar en Somo Seco a ejercitarnos un poco. Voy a cambiarme de ropa, voy a ponerme algo más liviano. Y después de la tanda, de esta brevísima pausa, te vas a enterar por qué. ¡Gracias!